La actriz y cantante dejó boquiabiertos a sus seguidores Maribel despertó bastantes elogios en la famosa red social. Foto, diario basta Maribel Guardia no se aguantó las ganas de hacer el reto viral, 10 year challenge en Instagram, en donde los famosos comparan una foto actual con una de hace 10 años. La costarricense sorprendió a sus fans al publicar una sexy imagen en donde se le ve mostrando sus curvas con unos atrevidos bikinis. Como era de esperarse, muchos de sus admiradores quedaron sorprendidos y no tardaron en reaccionar con cientos de piropos para Maribel en la misma red social. Estás mejor ahora, como el buen vino, entre más pasa el tiempo, mejor cuerpo agarras. Señora deje de humillarnos, los años no pasan sobre usted. Mis respetos, es una belleza de mujer mujeron. Qué bárbara, estás igual o aún más bella, es impactante tu belleza. Fueron algunos de los buenos comentarios que le escribieron a la expareja del fallecido Joan Sebastián. Punto. Aquí te dejamos la foto para que juzgues por ti mismo. ¡Suscríbete al canal!